Primero buscar el centro, marcar el centro Taladar con una broca delgada Y luego con una broca de múltiple tamaño Una vez que se hizo el hueco, se calienta con un soplete Para hacerlo más suave la moneda Luego se pone en la lesna Con la canalesna Y se le da una serie de martillazos Con una madera bastante dura Finalmente Obtenemos La moneda de 10 soles Ya convertida en un bonito anillo Hicemos acá El domingo lo que dice acá 10 soles de oro Y acá también 10 soles de oro O sea, esta moneda La hemos convertido en este En este hermoso anillo De igual manera Acá tenemos un dólar americano También convertido en un dólar También convertido en anillo Una moneda mexicana De Brasil Y por último Y por último Una moneda De México Todos convertidos en anillos Esto quiere decir Que de estas monedas Sacaré una serie de anillos De acuerdo al gusto del cliente Calizamos Y Tenemos